Bienvenidos al especial de Halloween Hola, ¿cómo están hoy? Vengo con el primer videíto del especial de Halloween es un maquillaje que espero que disfruten mucho y las dejo y después nos vemos para charlar un poquito Bueno, lo que primero vamos a hacer es agarrar nuestro engrudón antes de que se seque esto hay que hacerlo muy rápido y lo vamos a colocar en las partes del rostro que creamos convenientes para dar el efecto de quemadura Bien, ahora vamos a tomar una base del color de la piel lo más palacio posible esto es un poco más pálida mejor aún y vamos a cubrir todo ese engrudo que pegamos en el rostro y con una esponjita con toques muy suavecitos para no despegar nada pero cubrir todo bien 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 que no se note en las uñas y que no se note en productor que no es piel o no así que con mucha paciencia y con toques muy suavecitos vamos a cubrir todo muño ¡Suscríbete! 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 ahora lo que vamos a hacer es tomar un palito de naranja y podemos agarrar la puntita de redonda o la cuadradita y vamos a tomar nuestra sangre salsa y la voy a mostrar bien para que vean que parece muy bueno y vamos a hacer con el palito tomar un piquitito y aplicarlo en algunas zonas para simular que es un piquito de sangre y el músculo que se ve debajo de la piel, obviamente, pequeña con sombra, con lunes, si vamos a utilizar marrón y violeta vamos a simular lo que sean unas ojeras por el cansancio y tienen que preguntar a la persona que como no duerme nada del dolor ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminamos esto vamos a tomar pintura artística así de color negro y lo que vamos a buscar es simular las costras que se hacen cuando uno se las tiene o se raspa y esas costritas de sangre coaguladas en algunas zonas del rostro y también vamos a simular las quemaduras pequeñamente dichas de alguna exigencia Una vez que marcamos las zonas vamos a tomar una sombra negra vamos a raspar un poquito para hacerla tipo pigmento y lo que vamos a hacer es acentuar este color negro para que se note mucho más real en algunas zonas el conductor es incuminar con el dedo para que se vea más real para finalizar damos algunos retoques finales donde creamos necesarios para completar el look y hacerlo un todo y listo ya tenemos el look terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, espero que les haya gustado el video. La sangre y el engrudo que le tiré en la cara se los voy a enseñar a hacer en un próximo video. Es que quería hacerlo por separado para que tengan un tutorial además de cosas de efectos especiales. Así que ya ese igual se lo subo mañana, no se preocupen, se lo subo rápido para que puedan hacer los maquillajes. Si no, se va a complicar un poquito. Y nada, espero que les haya gustado. A mí me encantó la primera idea, tengo más, así que espero que les haya gustado este video. Por favor, si no están suscriptos y si les gusta y quieren recibir los videos cuando los subo, suscríbanse en el botoncito de arriba, denle me gusta y dejen por favor comentarios de si les gustó, si lo van a repetir, si quieren algún maquillaje en especial para esta fecha o para cualquiera. Y agreguenme en Facebook así podemos hablar y nada, como todo lo que ya saben que aparecen en todos los videos. Así que nos vemos en un próximo videito. ¡Mua!